Danny, escucha a Juan. Si matas soldados, Castillo hará que sus fuerzas especiales te persigan. ¿Sabes qué los hace tan especiales? ¿Su formación especial y lo fuertemente armados que están? Jódete, sabelo todo. Pero sí, quedas advertido. Clara, repíteme a quién debo buscar en madrugada. Buscas a Carlos Montero, el líder de un grupo de granjeros que buscan recuperar sus tierras. Pero, él nunca se reunirá contigo. ¿Por qué no? Digamos que está chapado a la antigua. No le gustan los extraños y solo confía en su familia. Genial. Descuida. Philly puede ayudarte. Él es tu entrada. Está en su tienda cerca de la pista aérea Martínez. Ah, nada es fácil. Nada que valga la pena. Suerte, Danny. ¿Qué clase de persona trabaja en un lugar así? ¿Eres Philly? Soy Danny. No, 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 no. Aquí no hay ningún Philly. Guau, ¿qué es eso? ¿Dónde puedo encontrarlo? Cerveza. ¿Quién está a cargo? Todo tiene un propósito distinto. ¿Puedes venir un momento? ¿Puedes acercarte? ¿Me ayudas a presionar esto? Es una máquina de matar. Te mueves y... ¿Y qué haces aquí? Clara me mandó de libertad. ¿Acaso no te avisó? ¡Clara, libertad! Esos son nombres de gran peso. Pero no veo a Clara. Solo te veo a ti. ¿Qué haces aquí? ¿Salvarás a tu familia? ¿Tienes hijos? No. ¿Y qué quieres con todo esto? Quiero quitar mi dedo de esta cosa. Y quiero saber quién me ayudará a acabar con Castillo. Bien. Ya estás a salvo. Eres el héroe de Clara, ¿no? Para nada. ¡Torizo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! La magia de Philly, bebé. ¿Quieres ayuda para libertad? Necesitas a Carlos Montero, nuestro pilar. Su familia salvará esta tierra. ¡Genial! ¡Llévame con él! No, 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 no. Primero, Philly debe quererte. Segundo, la pequeña Montero debe quererte. ¿La pequeña Montero? Sí, la... ¡Chorizo, vamos, amigo! La espada, su hija. Lo último que supe es que fue a atacar la plantación de Parias al este de aquí. Si le caes bien, te ayudaremos. No será fácil encontrarla. ¿La espada? Coño, es una fiera. ¡Oh, oh, oh! A la próxima que te vea, quiero probar esa mochila increíble, ¿sí? No. Bueno, no dejes que el veneno te afecte. ¡Ay, qué gracioso! ¡Pilly! ¿Quién habla? Danny, el guerrillero que intentaste matar. ¡Ah, el héroe! ¡Qué volá! ¿Qué aspecto tiene esa plantación? Ah, pues veamos. Hay cigarros, trajes blancos, fiestas... Pero no armas. Vamos, héroe de ciudad. Este es el oeste. Es una plantación. Es un edificio viejo con tabaco por todos lados. La espada siguió a un teniente, así que es probable que ya esté adentro. ¿A quién busca? No sé. Los Montero no dicen nada, héroe. Deberías intentarlo tú también. Hola, Clara. Hola, ¿contactaste a Carlos Montero? No exactamente. Parece que primero debo encontrar a su hija. Ay, sí, Camila. Haz lo que sea necesario. Necesitamos el apoyo de los campesinos y queremos tomar el oeste. Estoy yendo para allá. Te llamaré una vez que me encuentre con Carlos. Será genial, Danny. ¿Carlos te amará? Coño, con espada no se juega. ¡Ya! ¡Por favor! ¿Quién carajos eres? Danny, de libertad. ¿La pequeña Montero? ¿La pequeña Montero? ¡Maldito Philly! Necesito hablar con tu padre. Clara quiere hacer un trato. El nombre de Clara no vale por aquí. ¿Trabajas para Clara García? ¿Tú eres la hija de Carlos Montero? No me mates, por favor. ¿A dónde fue tu teniente? Promete que no me matarás. ¡Callo Villarreal! ¡Callo Villarreal! La isla privada de José. ¿Tienes lo que buscas? No, pero con esto basta. ¿Y él? Él le va a decir a su jefe, José Castillo, que voy a matar a sus tenientes uno por uno. Por diversión. Luego liberaré a todos los parias que trabajan con ese tabaco de mierda. Eso será por mi pueblo. Y al final, le dirá a José que le rajaré la garganta justo aquí. Y eso será por mí. Debería notar todo esto. Solo dile, ese enano de mierda, que la espada estuvo aquí. Y diles a tus amigos que se equivocaron de bando. Vamos a ver a papá. Eso salió muy bien, ¿no? ¡Arre! 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 ¡Ay, bien! Creo que los perdimos. ¡Sí! ¡Estamos a salvo! ¡Montas bien! Tú no lo haces nada mal. ¿Dónde aprendiste a disparar así? En la academia militar. De adolescente. Eso nos servirá. También preparo mojitos buenísimos. Tendré que probar uno para creerte. Llevo semanas tomando solo la mierda de la fosa séptica de Philly. Haré como que no escuché lo que dijiste. Se ve que Castillo complicó bastante las cosas por aquí. El verdadero problema para nosotros es José, su sobrino. A ese infeliz le decimos Napoleón el Pequeño. ¿Napoleoncito? Qué lindo. El nombre es lo único lindo que tiene. Los Montero llevan 200 años en esta tierra. Pero ahora él convirtió todo en campamentos de esclavos por ese vivir o de mierda. José explota a los nuestros a punta de pistola. Ese come mierda se llevó a mi papá. Estuvo en esos campos durante mucho tiempo. Se enfermó por el veneno, aunque jamás lo admitirá. Ahora papá encabeza una pequeña revolución por su cuenta. Necesitarás a libertad si quieres detener a Castillo. No eres la primera persona que me dice eso. Pero papá tiene su orgullo. Y solo confía en los de su propia sangre. O eres Montero o no eres nadie. En otras palabras, dices que estoy jodido. No lo sé. Tienes algo distinto. No eres como los otros que Clara envió. Tal vez le caerás bien. Tal vez. ¿Qué tan lejos está tu campamento? Está cerca. ¿Tienes prisa? No, no. Está bien. Así hago algo de ejercicio. ¿Qué pasa? Ya estás en el oeste, guerrillero. Espada y el héroe. Me alegro de verlos. Fue fácil encontrarla, ¿no? Fue todo un problema. Pero para tu suerte es bueno. Bueno, llegan a tiempo. El jefe prepara la cena. ¡Eso, eso! ¡Eso! Dale, papá. ¡Eso, jefe! ¡Claro que sí! ¡Cone! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! Bueno. ¿Dónde estabas? Explorando. Mentira. ¿Y este? Me llamo. No te pregunté a ti. Tranquilo, papá. Es Dani. De libertad. Me importa una mierda libertad. ¿Y qué pasó con la venda? Papá, fíjate bien. Aquí todos son granjeros, no guerreros. ¿Quieres que Chorizo acabe con Napoleón el pequeño? ¡Oye, oye, oye! ¡No metas a Chorizo en esto! Nuestra gente debe aprender a ser guerrillera, Camila, con nosotros. Por eso estoy aquí. No pareces un guerrillero. Tienes pinta de turista. Si el turista nos jode, será tu culpa, Camila. Le agradas. Bienvenido a la finca Montero, héroe. Vamos, Chorizo. Guárdalo para el postre. ¡Anda! Clara, ya me comuniqué con los Montero. ¿Y cómo te fue? Bueno, Carlos no quiere saber nada de mí, pero me llevé bien con su hija. Creo que ella es mi entrada. Necesitas entenderlos. Volvete a uno de ellos. El primer paso es entender este campamento. Voy a darme una vuelta. Bueno, Dani, cuídate mucho.